Hoy os voy a hablar de dos productos que he descubierto que para mí son estupendos. Aparte de no llevar apenas calorías, estos macarrones, son macarrones vegetales, están hechos con quinoa. Es un producto vegano, es un producto que podéis encontrar en Costco, es en el único sitio que lo he visto. Tiene una textura muy fina la pasta, y la verdad es que están muy buenos, aparte de la textura, el sabor, y encima no tiene nada de calorías. Y aportan un 8,5 gramos de proteína. Yo hoy voy a hacer una receta con el otro producto que he descubierto buenísimo. Es verdad que esto no tiene calorías, pero el otro producto, pues lo que siento ahora mismo, es salsa de pesto, también en el mismo sitio, en Costco. He probado 80.000 barcas. Acabé haciéndola yo, es como más buena quedaba. Pero de verdad que esta es prácticamente igual que la que hacemos en casa. No merece la pena hacerla, está buenísima. Entonces, os lo voy a presentar, vamos a ver cómo queda. Y la pena es que no lo puedo dar a probar, pero bueno, ya os lo digo yo. La salsa al pesto, si es verdad, lo malo de este plato es que esto no tiene calorías, pero esto sí lo aporta. Pero bueno, todo cada uno lo puede hacer como quiera. Vamos manos a la obra. Bueno, yo tengo hirviendo el agua. Lo voy a subir. Voy a poner los macarrones. Los macarrones solo necesitan 4 minutos, ¿vale? Una pasta muy finita. Y apenas necesitamos. He saldo en el agua un poquito de sal, lo único, eso sí. Y nada, mientras esperamos a que se cueza, vamos a coger unos tomatitos cherry para luego ya al final. Vamos a ver. Yo esta pasta la voy a acompañar con pollo. Otra vez se puede hacer con salchicha, se puede hacer con pavo, como más os guste a vosotros. Yo esta vez, ya te digo, lo voy a hacer con trocitos de pollo. Que los vamos a saltear ahora mismo mientras hierve la pasta, ¿vale? Es un plato muy fácil de hacer, muy sencillo. Y muy bueno, la verdad. Y aporta bastante energía para la gente que hacéis de corte. Vamos a hacer un cacharrito, los dejamos aquí. Y una salte. Bueno, esto está casi, porque es que de verdad que tarda un poquísimo de nacerse. Vamos a coger una salvencita. Y vamos a saltear el pollo. Un chorrito de aceite de oliva. Virgen, por favor. Vamos a ver. Vamos a esperar a que se caliente. Colocamos los tomatitos por la mitad. Y ya lo sacamos aquí. Aquí tengo preparados unos ajitos también. Que ahora mismo los voy a cortar. Y encima os voy a enseñar este producto que para mí es maravilloso también Que me hace los cuadraditos de ajo diminutos Y me encanta, ahora lo veis Ahora os enseño cómo funciona Veréis Vamos a echar el pollo En este caso yo os cuento un truquillo que hago yo, ¿vale? En este caso el pollo está hecho en tiras Tipo como si fuera para fajitas Y lo que hago es que cuando compro pollo asado Lo que sobra Lo pico en tiritas Le quito los huesos Y lo congelo Entonces ya lo tengo preparado para hacer una fajita Para hacer pasta, para lo que tú quieras Es un truco mío Mirad En este canal además de ver recetas sencillas Además de buenísimas Lo que vais a poder experimentar Es un montón de formas de decoración Cosas originales para hacer en un momentito Y sorprender a vuestros invitados Además de que siempre os sacaré Algún producto curioso Como en este caso Bueno, pues esto lo conocéis todos Pero en este caso Los macarrones de quinoa veganos Si tenéis de todas formas alguna sugerencia O queréis probar algo Que no os atreváis a comprarlo O resulte curioso Pues me lo decís Y también lo ponemos en el canal ¿Os parece? Bueno En este caso Como era pollo asado Pues simplemente Con saltearlo un poquito Es suficiente ¿Por qué? Porque el pollo ya está hecho Es un buen truco, ¿verdad? Y encima Cuando haces cualquier comida Está muy bueno Porque aporta el sabor del asado Bueno Pues vamos a seguir Los macarrones ya están hervidos Vamos a llevarlos a escurrir Aquí Bueno Os enseño también mi escurrido Me pongo a este lado Para que me vean Es un escurrido ¿Eh? Que lo que hace Es que tú Lo vuelcas un poquito A ver si lo ves ¿Veis? Y no es necesario Quitarlo del bol Entonces Luego haces así Y se queda la pasta Le puedes volver a echar el agua Un poquito de agua fría ¿Vale? Entonces Con hacer simplemente Este movimiento Cae el agua Está genial ¿Verdad? La verdad Que sí que es original Entonces Cuando ya lo mantienes así El poquito de agua que queda Se va cayendo Al otro bol Que va debajo Bueno Tenemos el pollo también Bueno Y ahora os voy a enseñar El cortador para ajos ¿Vale? Yo lo uso para ajos Pero bueno También puede ser para zanahoria Haciéndola muy finita Y se te quedan unos cuadraditos Yo os lo he dicho antes Diminutos Bueno Os enseño cómo funciona Yo pongo El ajo aquí ¿Eh? Entonces Apoyo en la tabla En este caso Le doy un golpecito Para que veáis cómo queda ¿Veis? Queda diminuto Bueno Vamos a hacer Lo mismo Con los siguientes ajos Yo voy a echar Tres ajitos y medio Un ochino Así ¿Vale? Y esto nos va a servir ahora Para saltear la pasta Vamos a apartar el pollito Vamos a apartar en un platito Vale Vale Pues vamos a proceder A echarlo al pollito Y en esta misma sartén Que tiene un poquito del jugo Del pollo asado Que le da muy buen sabor Bueno Pues vamos a seguir Vamos a A saltear un poquito la pasta ¿Vale? Pues aquí Vamos a echar otro poquito De aceite Poquito porque El resto ya lleva ¿Vale? Bueno Estoy salteando el ajo Para echar ahora mismo La pasta ¿Vale? Vamos a echarla En la sartén Para saltearla Junta al ajito Un poquito A fuego Un poquito medio Para que no se teme No se pegue demasiado Vamos Un poquito Para saltearlos Un poco suficiente No hace falta tanto Añadimos el pollo Añadimos el pollo Bueno Yo en mi caso Como tengo una niña pequeña Pues voy a retirar Unos poquitos Y se los voy a echar A ella con tomate Porque el pesto Es verdad Que la sabe Un poquito fuerte Entonces Lo voy a echar Con un poquito de tomate A ella aparte Y nosotros Seguimos Con los nuestros Pestos Vamos a cogerla Vamos a cogerla un poquito Y se lo apartamos A la pequeña Vamos a cogerla un poquito Vamos a cogerla un poquito Voy a hacer una cosa Que os va a gustar Son unas tulipas De parmesano Que se hacen en el horno Vamos a hacerlas Para presentar el plato ¿Os parece? Bueno Preparamos el horno Vale Le calentamos Vamos a sacar Vamos a sacar La fuente Y solo con la parte De abajo del horno ¿Vale? No la parte de arriba Para gratinar Para que no se dore Demasiado Porque lo que queremos No es que se seque Sino que se derrita El queso Vamos a Un papel de horno Para que no se dore Y vamos a preparar Las tulipas Bueno, aquí tenemos El queso parmesano ¿Vale? Queso parmesano Aquí lo que hacemos No hace falta Que echemos aceite Ni nada Porque En el papel vegetal No se va a pegar Y además El queso Sabéis que ya tiene grasa Con lo cual Bueno Voy a poner esto Un poquito Para que me veáis mejor Que si no No me vais a hacer nada ¿Vale? Ahí Vale Tengo aquí el queso Entonces lo que hacemos Es espolvorear ¿Vale? Así Un circulito Vale Y lo que hacemos Aplastamos un poquito Y lo dejamos redondito Y finito Importante Que esté fino Vale Así Un poquito más De queso Bueno Os voy a enseñar una A ver como Para que veáis Como queda Más o menos Yo creo que está bien ¿Lo veis? Ahora vamos a meterlo Al horno Yo lo he puesto A 210 Solo con la parte De abajo Insisto Y lo dejamos ahí Y ahora Os enseñaré Cómo se hace la clipa Bueno Pues después de 5 o 6 minutitos En el horno Se saca Y se hace De la siguiente manera Vamos a ver Yo tengo aquí El queso Con el café Con mucho cuidado Que se quema Un montón Entonces Rápidamente Lo que hacemos Es poner El vaso En este caso El delantecito Y lo ponemos Pocabajo ¿Vale? Dejamos Se va despegando Solo ¿Vale? Y dejamos así ¿Vale? Lo que se queda Como una tulipa De parte sana La dejamos enfriar En el caso De la niña La he hecho Un poquito más pequeña Porque a la pobre Pues hombre También lo ve Y también la gusta Entonces Para os enseño Cómo ha quedado La tulipa De la niña Sería esta Si os dais cuenta Si os dais cuenta Os queda Lo mismo ¿Vale? Ahora Vamos a rellenarla Bueno Esta es la nuestra Esta es la nuestra Como veis Queda genial Bueno Pues ahora Vamos a emplazarlo Yo lo que hago Es ponerlo En la tulipa A mí no me gusta Mezclar el pesto Porque me gusta Ponerlo por encima Pero bueno Si os gusta mezclarlo Pues se mezcla Y ya está No pasa nada Mi presentación Es la siguiente Esto Vamos a echar El pesto por encima Echamos el pesto Por encima Y unos tomatitos Chirri A mí me gusta Ponerlos así Toditos Se pueden saltear Un poco Si se refiere Ahí lo tenemos Esta sería La presentación Del plato Bueno Pues si os ha gustado Seguidme en mi canal Verónica Blum Kitchen El próximo día Os espero Con muchísimas cosas Nuevas y divertidas Nos vemos